¿Cuál es el reto más fuerte? Una prueba. Yo creo que el de la dona que salíamos al agua, ¿no? Yo sí me madreé mucho en eso. Lo que más disfruté fue cuando nos atropellaba con la matrimonía. Es ese también, sí. Los atropellaba con una cuatrimonía, salían hechos la madre. Ahí sale en el trailer, hay unas imágenes. Ahí sí nos lesionamos, güey. Ya está el trailer ahí en nuestros... Instagram. Mira, así como te enseñé mi tatuaje, me quedaron secuelas de esta madre. Eso, güey. Se me desgarró el bíceps. O sea, este es mi bíceps normal del lado izquierdo. Y este es mi bíceps derecho, güey. Este recorrido de acá fue de ese programa. O sea, está mal mi brazo, güey. Pero ¿cuál es el cabrón? Amigo, recuérdame en cuál. ¿Qué se siente convivir con los seres humanos en algo que denominan Kings League? Ah, la verdad es que ha sido, como lo dije hace rato, todo un placer para ustedes poder disfrutarme cada semana. Y en este equipo que es el mejor, lo mejor que le ha pasado al universo Kings League y al fútbol en general, que es el peluche Caligari. Ningún contenido como el de jadas o terrajas, ese sí está muy bueno. A eso viniste nada más. Ahí había drogas, ¿ves? Ahí sí había drogas. Ahí sí había drogas. O sea, eso viniste nada más. A darles drogas a ellos, sí. Y a comprometerte para la tercera temporada, ¿vas a estar...? Depende, porque a mí sus pinches cosas extremas no me gustan. No, se trata de ser... Para mí lo más extremo pasa en la cama. No, no, sí. Bueno, también lo más extremo pasa en la cama. Se va a quedar relajadas y calzaban. Es el deporte más extremo que hay. ¿Estar en la cama? Yo me sé unas de Steve in Cigal. ¿Te cuesta parte de tu madre? Vino a México y dicen que fue el único que le tuvieron que tramitar... A ver, Pedrito, cuéntanos. Te cuento, Pati. Le tuvieron que tramitar permiso para portar arma. Ese güey siempre armaba armado en Estados Unidos. Y en México dicen que le tuvieron que tramitar el permiso porque él no iba a salir a la Premier sin estar armado. Así fue. Ay, pero ni que fuera, ¿qué, pues? Pues bueno, pues... ¿Y aquí te dieron permiso o por qué cargas ese? Esa pistolita de salta. Yo sí decía. Mi patrocinador ahora es Grupo Firme. Entonces imagínense lo que les espera si ganan. Muy bien. Escorpión, ¿cómo fue la contratación y el acercamiento con Maribel? Maribel, los niños... Porque tenía entendido que no... Como que no tenía tan claro volver. Sí, no, pero obviamente ya estaba como en otras cosas. La presidenta que pusimos en el peluche caligari femenil es Tania Rincón. Y metimos a Enrique Esqueda como director técnico. Entonces, Quique le dijimos desde hace un montón de tiempo que queríamos que fuera director técnico del peluche caligari femenil. Entonces, se aventó, se aventó un clavadazo a buscar talentos por todas partes. En ligas de diferente índolo y de diferente calidad o fama. Desde las chiquitas hasta las grandotas. Y obviamente está conectadísimo con el fútbol. Entonces, de repente, dentro de esta búsqueda, le llegó el pitazo. Oye, que Maribel todavía está interesada en jugar y está entera. Pues vamos a verla. La vimos y es una pistola. O sea, neta, vinieron a eso, cada vez subimos. No, yo no. Y enseñar posiciones sexuales. École, vámonos. Esto se llama El Exorcista. El Exorcista. ¿Y cuándo vomitas? Pues cuando me has escuchado el niño. Un día la Kings League va a superar a lo que hoy expone, a lo que hoy ofrece la FIFA. Pero por supuesto, o sea, ya hay ahorita partidos de nosotros que se ven más que cualquiera de la Liga MX. Así de sencillo. Y ojo, cuidado con la Kings League. Ustedes que están aquí, seguramente. ¿Cuánto gana una chava en primera división de la Liga MX? ¿En promedio? Ajá, en promedio. En promedio unos 25. Pero ya te fuiste muy arriba. Entre 15, yo creo. Yo sé, el otro día platicaba con unas amigas profesionales. Yo sé que algunas ganan hasta 6 mil pesos. O sea, obviamente, de las que no tienen nombre y demás. Pues esta liga les va a pagar 12 mil pesos por mes. Entonces, las mujeres que están tratándose de ir a otras ligas y al interior de la República a tratar en otros equipos que tuvieran cabida, pues ya no se van a tener que ir. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que una de dos o se exigen más y mejoran las condiciones en general de toda la Liga o al final del día, pues van a tener una nueva opción en la Queen's League para estar jugando a nivel 15. Con muchísimo talento, además. Mucho. Porque se van a llevar a muchísima gente que tiene mucho talento. Yo quiero saber cuál ha sido la peor entrevista del volante. Sí, una con el Facundo Yelada, el que nomás estuvo de hueva. No, ¿sabes cuál es cuando no está chido? Es cuando no se atreve. Por ejemplo, una de las más comentadas que siempre están comentando en mis videos de Luisito Comunica. ¿Por qué? Que ha sido la más diva de todas. ¿Por qué a ese güey le caes mal? Más diva que tú, imagínate. Pero ¿por qué que hizo la Luisito? Es que a ese güey también le cae mal el escorpión. Dice, dice, pero la verdad es que pues fue, si yo los invito, pues ya sabes a qué vas. Claro, ya sabes qué tipo de humor hay. ¡Ya cuéntala! El punto es que... Pues le estás contando. Exacto. Es que no tú no tienes tiempo, tú no te quieres ir, ¿verdad? Y no se sentía tan cómodo y libre con esta época de la cancelación para echar tanto desmadre como antes lo hubiera hecho. Entonces, esa inseguridad y ese cuidarse, yo creo que se tradujo en que era mamón. Entonces, la entrevista no fue tan divertida, la interacción no fue tan desmadrota. No se dejó ir. Jordán Tavares, es un honor estar con el escorpión. Ya sé, Jordán, ya ni me digas. ¿Qué haces, curarte de las pinches tranzas que hiciste con nosotros en Jalazo Terramas, güey? Yo les pagué con proyección. Pues no que es su proyecto de él. ¿Quién maneja los dineros? Este cabrón. Tú manejas los... Yo soy productor aquí. Él maneja el productor. Y los quita el cariño. No, es que ahora el de la lana es el escorpión. Imagínate. No, Nadal. ¿Qué tal? Escorpión Dorado Prime. El dios del internet. ¿Qué hacías antes por rating y qué haces ahora por visita? La madre. Bueno, en el YouTube desde antes, que yo no sé si les tocó, o sea, YouTube 2010. Entre más escandaloso fuera el thumbnail y más groserías pusieras en el título, mejor te iba en los videos. Qué fácil estabas tener visitas. Pero, o sea, hay veces que tenías un video de 15 minutos y yo decía, la divasa me caga a la madre. Y solamente hablé de la divasa 10 segundos. Pero con ese bachito gancho, la gente se iba a ver, pues todos tus fans y todos míos, para ver qué se dijeron. Cuando en realidad eran 10 segundos, dije, sí, la verdad, pues como que me caga, pero no tanto. Y ya, con eso. Pero ahora el algoritmo castiga a todos aquellos que pongan groserías o que pongan alguna imagen. Entonces ahora ya tuviste que ser creativo. Y entonces ahora ya, pues, tuviste que ser creativo de otra forma. Exacto. Y entonces ahora tengo un chingo de valor y lo reparto por el mundo y se lo regalo a Facundo y a Adán Ramones. Gracias, gracias. Espera, ¿quién conduce? ¿Qué pasa? Cuenten bien. Cuenta. No, no, adelante, porque si no se ofende a cada vez. No, 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 de ninguna manera. Si quieres los agarramos a chingadazos, güey. Yo no soy como el pinche poeta. Se te ven los calzones. Se te ven los calzones. Súbete el pantalón. Pues porque tengo... Yo soy el conductor. Y los pongo a que se den a la madre en los pinche poeta. ¿Tú no entras a los castigos? No, pues todos los castigos te repito también. El más divertido fue, imagínate, en el desierto de Durango. ¿Ese ya fue en la primera temporada? No, este es el final. Ah, no, no. Es el desierto de Durango, así, kilómetros a la redonda, ni una pinche alma. En todo su esplendor. Ok. Y estos dos güeyes, en unas pinches bolas de hámster, inflables. ¿Has visto las bolas esas? Sí, sí. Si yo con un acuatrimoto y un tumbaburros, llegaba y huevos, güey, salían volando. ¿Quieres que... a ver... Se desarmaban, güey. Estamos echando desmadre y bueno, se pueden llorar, eso se valía. No lloró nadie, puñetario. Pero, en el momento que alguien usaba una palabra, así como en el sexo extremo, había una palabra clave. El SM. El tapioca. Ajá. Si alguien decía tapioca, es que ya hay un pedo. Hay que parar. ¿Sabes qué? Nada más que, como está en la cápsula... No se oía. El pinchado gritando, tapioca. Nadie lo escuchaba. Y estaban esos pendejos. A ver, a ver. Estaban esos de... ¡Oh, huevo! Y yo he sido... ¡No! Yo de cabeza. Ya se estaba saliendo. Yo estaba de cabeza, de cabeza, y venía este pendejo con acuatrimoto y yo... ¡Tapioca! ¡No, no, no! Y dije... Que me indemnicen estos culeros, porque me quedó el brazo todo culero. No. No, es real. Pero si uno se ve bien pinche deforme, te vas a vomitar. Me tendría que encuerar. A ver, quítatela. Es que me tendría... Como si te costara tanto, pero... ¡Exacto! Oye, si se lastimó. ¡Tacamos, claro! ¿Sabes cuánto les cayó? No, no, es todas las cosas. ¡Ah! López Arturo Eddy. Saludos al peluche en el estuche, hijo de estupí. Sí, tu mamá también me ama. ¿También corriste a la que se metiera un condón por la nariz? ¿Cómo se llamaba? ¡La Mars! También la corriste. Es que no la corrís, güey. ¡La Mars! ¡Me dejan! ¡Ah, te ves! ¡Me dejan, güey! ¿No pueden concemejarte, mujerón? No, no sé, me de... Y les pagaras. ¡Oh, oh, oh! O sea, igual y así no siría. Te dijeron que desigual de poca. ¡Les pagaron, no, muchacho! ¡Ah! ¡Ay, sí, güey! ¡La Mars! ¡La Mars a clases de ajedrez! ¿De verdad? ¿En serio, güey? ¡Infómense, puñetas! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Tú trabajarías sin que te paguen? ¡Ah, muchas gracias! Es la última vez que le pregunto a eso. ¡Ay! Se chingaron Eugenio D'Armen. Ajá, sí. ¿Tú no crees que los chavos, hoy en día, piensan mucho en la lana? En hacerla y... Totalmente. ¿Hasta cuándo dejan de ser chavos? Yo puedo... Exacto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué año? ¿Cuándo dejas de ser Younes? No te dejas de brincar, cabrón. No te dejas de brincar, cabrón. No te dejas de brincar, cabrón. Tú ya, promociona el programa. Que no te hablas así, cabrón. Que no te hablas así, cabrón. Que no te hablas así, güey. Y era... Bueno, vean, vean, por favor, es... No, por favor, no, güey. Un tributo en Cuerpo Presente de Adal Ramones, Jalazo Terracas 2, enfrentándose a Facundo en una épica batalla. Sí. Muchos retos, muchos castigos, muchas celebridades invitadas. Va a estar de poca madre a través de Amazon Prime. Pero ¿y cómo se estrenan? ¿Cuál es el reto más fuerte? El COVID Bermuda este... Y le hicimos justicia con la entrevista que le acabo de hacer. Sí, sí, es todo buena. Que después de que le habían dado cuatro partidos, ¿se imagina? Sí, qué bueno. Y yo se lo decía con sarcasmo, pero con mucha firmeza y creyendo lo que digo. Si tocas a un árbitro, ¿cuántos partidos te van a dar? Claro. Si lo empujas, lo pecheas... ¡Algo! Pues te van a dar un año, güey. ¿Y cómo puede ser que haga un cabrón que es tu compañero de profesión, que le partes la pierna en dos, pues nada más te dan cuatro partidos? Pues la consecuencia fue que, mágicamente, al siguiente día ya eran tres meses de suspensión más cuatro partidos. ¡Tres meses! ¡Tres meses! ¡Tres meses! Y aquí también la enemistad de pinche Ádale, el pinche... Jordi fue gracias a esta señora. ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Como siempre amarrando una barra! ¡No! ¡Destruyendo una amistad! ¡Y nunca! ¡Y su amante! ¡Se enojó! ¿Ya sabes quién es mi nuevo patrocinador en el peluche Caligari? ¿Qué pañales? ¡Puro grupo firme! ¡Ándale! ¡Grupo firme! Hay maderas finas. Hay musgo, ¿no? Hay musgo. No, musgo no. ¿Lo que sí tiene musgo? No, se depila. ¡No! ¡Eres un bien cerdo, güey! ¡De veras eres un cerdo! Estamos hablando del sobaco. Pésame, Scorpio. No, ahorita no. ¿No? Ahorita no se puede. ¿No? No. Oigan, el programa dura toda la semana. ¡Adela! ¡Espera, Adela! ¡Te voy! ¡Que no me encuentro! ¡A ver! ¡Venga! ¿Qué es eso de besos de cu... ¿Qué es eso de besos de cu... ¡Ah, sí! ¡Pendejo! Antes de que se acabe la programa, otra vez, papás, estamos en el Shola cada viernes, en el Shola con estos Ticketmaster. Y... ¡Vilen, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Chéquennos! El día 30, Mexicali, el día 31, el día 31, el día 31, ¡Claro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a estar en otra etapa, en Orizaba, el 9 de... el 9 de Cuatzacoalcos, el 17 de octubre en Monterrey. Piojito, piojito. Oye, el 17 de octubre en Monterrey, estaremos también en el Teatro de las Torres. Señores... ¡Bueno, bye! ¡Bye! ¡Sorrecita! No, estás tomando agua. Es que yo no... A ver, déjame olerlo. Es que es diabético. Es que es... ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás!